Hola a todos, bienvenidos a la clase de música número 21 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 21 al 25 de septiembre. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónoma donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Recuerden que estas preguntas no me las deben enviar como evidencia del trabajo que están haciendo. La primera pregunta dice, menciona tres objetos de la casa con los que se puede hacer música. Y la segunda pregunta dice, ¿qué tipo de música es la que más te gusta? Hoy vamos a ver cómo hacer patrones rítmicos con objetos cotidianos, pero además de eso vamos a usar palabras en vez de las notas musicales para hacer la música. Antes de empezar vamos a ir por toda la casa buscando 5 objetos diferentes con los que podamos hacer música. Es importante que los objetos no sean fáciles de quebrarse y tampoco que sean muy pesados, por favor. Acá tenemos estos dibujos que son los que vamos a usar para hacer los patrones rítmicos. Cada dibujo representa una palabra y esa palabra es la que vamos a usar para hacer el ritmo. Entonces el ejercicio número 1 sería, mariposa, mariposa, casa, pan. El ejercicio número 2 sería, casa, pan, mariposa, pan. El ejercicio número 3 sería, pan, casa, pan, mariposa. Y el cuarto ejercicio sería, casa, 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 pan. La idea es representar cada una de estas palabras en un tiempo de la canción. Pero en lugar de decir las palabras, lo vamos a hacer tocando los objetos que encontramos. Mi primer objeto es un tarrito de toallas desinfectantes con un tenedor. Lo voy a golpear aquí en la tapa. Lo voy a usar para tocar el ejercicio número 1. Que sería, mariposa, mariposa, casa, pan. Entonces sería, mariposa, mariposa, casa, pan. En lugar de decir las palabras, vamos a hacer que el objeto suene como si dijera esas palabras. Ok, vamos a escuchar las palabras. Vamos a hacerlo todos juntos. Primero lo vamos a hacer diciendo las palabras. ¿Listos? Cuento 3. Un, dos, tres. Mariposa, mariposa, casa, pan. Ok, ahora lo vamos a hacer, pero sin decir las palabras. Un, dos, tres. El segundo objeto que yo voy a usar va a ser una botella con un poco de agua y el mismo tenedor. Recuerden que no tienen que usar los mismos objetos que yo uso, sino usar otros usando su imaginación y viendo cosas con las que se pueda hacer música y que suenen diferente. Con este objeto yo voy a hacer el ejercicio número 2, que era, casa, pan, mariposa, pan. Entonces sonaría, casa, pan, mariposa, pan. Lo voy a hacer ahora sin decir las palabras. Ahora lo vamos a hacer todos juntos, primero diciendo las palabras. ¿Listos? Un, dos, tres. Caza, pan, mariposa, pan. Y ahora lo vamos a hacer sin decir las palabras. Cuento 3. Un, dos, tres. Mi tercer objeto va a ser un termo de metal con el mismo tenedor. Con este voy a hacer el ejercicio número 3, que es, pan, casa, pan, mariposa. Entonces sería así. Pan, casa, pan, mariposa. Ok, ahora lo voy a hacer sin las palabras. Muy bien. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer juntos, primero con las palabras. Cuento 3. Un, dos, tres. Pan, casa, pan, mariposa. Y ahora lo vamos a hacer sin las palabras. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y el cuarto ejercicio lo voy a hacer con una bolsa de estas para sándwich, pero la inflé para conseguir un sonido muy diferente a los demás. Escuchen cómo suena. Pan, 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 pan. Ok. Con este objeto voy a hacer el ejercicio número 4, que las palabras serán casa, 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 pan. Sería así. Casa, 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 pan. Muy bien. Muy bien. Lo voy a hacer sin decir las palabras. Muy bien. Excelente. Ahora lo vamos a hacer todos juntos, primero con las palabras. Cuento 3. Un, dos, tres. Casa, 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 pan. Y ahora lo vamos a hacer sin las palabras. Un, dos, tres. Yo al principio les pedí que buscáramos 5 objetos. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacer un quinto ejercicio más. Pero este ejercicio quiero que ustedes traten de crearlo. Pensar en palabras diferentes, no en las mismas, en mariposa, pan y casa, sino en palabras diferentes. Puede ser una palabra de una sílaba, una palabra de dos sílabas y una de cuatro. Por ejemplo, la de uno era pan, la de dos sílabas era casa y la de tres sílabas era mariposa. Entonces, vamos a tratar de buscar esas palabras para poder hacer el patrón rítmico de cada quien. Y ese patrón rítmico, por favor, quiero que lo escriban en el cuaderno, pero no con palabras, sino como lo hice yo con dibujitos. Entonces, las palabras deben ser palabras que se pueden representar con dibujitos. Como pan, casa y mariposa. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Esas preguntas tampoco me las tienen que enviar como evidencia. En las etapas del proceso, tenemos el inicial dice, menciona en forma oral objetos cotidianos que pueden usarse para hacer música. El intermedio dice, propone ideas para la creación de patrones rítmicos para ejecutar con objetos cotidianos. Y la etapa avanzada dice, crea un patrón rítmico para ejecutar con objetos cotidianos. Las evidencias de esta clase 21 son, un audio en el que me muestran el patrón rítmico que ustedes crearon, tocándolo con el objeto cotidiano que escogieron. Y además, decirme en cual de las tres etapas del proceso creen ustedes que se encuentran, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden, cuando me envían las evidencias, decirme el nombre completo del estudiante y la sección en la que están. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. ¡Gracias!